Juan Carlos Martínez de las comunidades del pueblo Mocoy, de la provincia del Chaco. Es un hombre que está vinculado a las audiencias que se están realizando en el juicio sobre la masacre de Napalpí, que justamente a raíz de este juicio por la verdad, bueno, tomó conocimiento público la existencia de esta masacre, que me gustaría que vos nos cuentes, más allá de lo que uno puede informar, nos cuentes la experiencia desde tu comunidad sobre esta matanza. Sí, buenas noches y muchas gracias. A nosotros nos alegra saber que hay gente, digamos, que nos da la posibilidad a poder llegarle a distintas provincias del país. Lo que ha ocurrido ya en el 19 de julio de 1924, en la antigua reducción, cuando la provincia del Chaco no era provincia, porque era territorio nacional, y allí estaba concentrado el pueblo Mocoy, como cosechero y obrajero, cuando los hermanos Tom, los Tom hacería, y allí fue cuando ocurrió la masacre. Entonces, yo como nieto, y nieto de una abuela que también estuvo allí cuando era niña, contaba lo que ocurrió en la masacre. Y por muchos años nuestros ancianos... ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Hubo un levantamiento? ¿Hubo una situación que produjo esta injusta, por supuesto, matanza? Sí, lo que pasó es que en la provincia del Chaco, se estaba produciendo el algodón en esos años, en 1920, 21, 24. Yo creo que apenas se juntaba 6.000 toneladas de algodón en esos años, en esa zona de Tifilipe y Machabay. Y se le compraba el algodón a los productores no indígenas, se lo pagaba bien, y a los productores indígenas, que eran los primeros productores, no se le pagaba bien la cosecha del algodón. Entonces, como el pueblo... ¿Se le pagaba el distinto precio? Sí, y se le cobraba muy caro el flete, por ejemplo, que se trabajaba en carro, digamos, ¿no? Hasta Machabay, o Machabay con un tren a puerto de resistencia. Y a los cosecheros Mocoy se le pagaba bien, pero como cosechero, y al productor, que era... Los patrones eran indígenas, o sea, los hombros toas tenían chacra, y a ellos no les convenía cosechar, porque le pagaban muy barato, y a los productores, que recién estaban llegando los colonos gringos, se les daba crédito, y se les pagaba bien su producción, y ellos enviaban la mano de obra indígena. Como al productor, ahora dicen, no se le compraba bien el algodón, le convenía cosechar en la otra, en el campo del gringo, por decir así, no del colono. Entonces, ahí fue que hubo una injusticia, se levantaron, hicieron reclamos. Fue una primera manifestación protesta de los trabajadores indígenas. En ese entonces, y ahí fue que el comisario, que todavía era territorio nacional, con la Policía Nacional, ordenó la represión, pero en una madrugada, digamos, donde sorprende a la gente reunida, siempre en la mañana, para ir a trabajar. Y estaban reunidos, porque querían hacer ese reclamo. Y ahí fue que, y se ocurrió esta matanza, pero horas antes anduvo un avión sobrevolando, un aeroplano, que fue la primera vez que hubo un avión. En tanto, los indígenas nunca vieron un avión. A la cual no tiraba cosas, hubiese, digamos, el avión, que así una especie de caramelo, y la gente se juntaba, ya no tenían al avión, pero el avión era para ubicarlo donde estaban concentrados. Mientras el resto de la milicia estaban aportados al alrededor en un círculo cerrado, digamos, llegándole a la reunión de la gente. Así que, por eso, la gente no estaba, nuestra gente ya no estaba más en guerra, o listo para enfrentar, como años anteriores, que todavía el ejército, los cortines, persiguen los cilindros. En este caso no estaban trabajando, digamos, nada más que estaban en protesta, ellos no habían armas, no tenían armamento. Claro, eso es algo que había que destacar, que era una protesta como cualquiera de las que puede haber ahora, digamos, no había ningún enfrentamiento, no estaba la comunidad organizada de forma armada para enfrentar a nadie, sencillamente estaban realizando un reclamo. Sí, muy temprano, como de costumbre, se levantan en reunión para ir a trabajar por grupos, y en este caso se reunían muy temprano, al lado del juego, algunas mujeres incluso, pero no para ir a trabajar, sino para estar juntos y protestar, esperando a los compradores, a los patrones, a los capatás, para avisarles que se les pague bien el algodón, porque si no, no, no lo alcanzaban, levantaban, díganle el algodón, y le cobraban muy caro el traslado con un carro, y no se le pagaba bien, en cambio, al productor no indígena, sí se le pagaba bien la producción que levantaban. Te hago una consulta, ¿vos crees desde que esta era una estrategia que se utilizaba para ir despoblando, digamos, a los mismos indígenas que poseían tierras? Porque si la mano de obra estaba bien paga, pero no la producción, indudablemente, parecía que había una intencionalidad de acaparamiento de tierras, ¿no? Sí, ya, yo digo, desde esa vez, incluso, hasta hoy en día, incluso, no hay crédito para los colonos pequeños productores indígenas. En cambio, para los no indígenas, sí, porque tienen título de sus tierras, y el banco lo puede dar crédito o lo puede después sacar la tierra indígena, ¿no? Ah, sí, sobre eso. En la tipoteca, ¿sabes? Exacto, hasta ahora, hasta hoy en día eso está ocurriendo acá, pero ya hoy se perdió a todos los territorios. La masacre de Natalpí, lo que pasó ahí fue una... el daño que dejó, que es, no sé si se va a... es irreparable, porque después de ahí la gente se desplazamaron en los bosques, en los montes, más, en los lugares donde los colonos no podían ocupar esas tierras porque eran muy inundables o no servían para la producción, la gente se escondía directamente, más cuando vino a la escuela, vino al maestro, vino al policía, al tratamiento, policía, la gente andaba sin documentos, no se acercaban a ningún... a ningún... este... de policía, porque tenían miedo, tenían miedo por lo que... lo que pasó, al contrario, si no se sabía quién era, muchos fueron a Santiago, otros volvieron al sur, otros se quedaron, porque la gente se escondieron de acá, aquellos que se pudieron escapar debajo de los cargos, en el agua, a los chicos le tapaban la boca para que no se le escuchen llanto a los chicos, la mamá escondida por varios días bajo los cargos, lo único que escuchaba era los cantos de los pájaros, porque los pájaros cuando cantan, los peros, por ejemplo, los chajares, porque alguien anda en el estero y con eso se dan cuenta que hay gente caminando, entonces ahí se escondían, los pájaros se escondían, hasta que estén seguros que no haya perseguidores, porque después fueron perseguidos como quince días en toda la zona y así fue la gente alejándose del lugar y por muchos años ese lugar fue totalmente abandonado por miedo. ¿Cuántos se calculan que fueron las personas que fueron asesinadas en esta masacre entre niños, mujeres y demás indígenas? Y mirá, yo cuento lo que mis abuelos y mis abuelos contaban sentados así con miedo, muy calladitos a la noche para que no se sepa. Nosotros ahora sacamos la luz pero ellos escondían, escondidos nos contaban que había muchos mocovíes en la zona y también había toda y algunos criollos. Pero ellos dicen que los criollos eran obrajeros de Santiago y Coyentes y que no fueron ahí masacrados. Lo que fueron masacrados más los mocovíes porque los mocovíes eran peones de 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 productores toas y productores gringos. En cambio los toas no estaban y en total más o menos calculan siempre dicen que entre 400 500 personas más o menos fueron los que fueron masacrados con aquellos que fueron perseguidos que alcanzaron heridos y por ejemplo que se tiraban en el agua. ¿Cuál es el qué objetivo persiguen ahora las comunidades con este juicio por la verdad? ¿Cuál es el objetivo que ustedes quieren lograr? Bueno, el gran objetivo es mostrarle a la sociedad en general de que nosotros somos seres humanos como cualquier otro y tenemos los derechos humanos del mundo tenemos parte de los derechos somos preexistentes en la constitución nacionales no reconocen entonces nosotros lo que queremos es que el Estado argentino ya deje de mentir de la sociedad a los nuevos niños a los nuevos jóvenes que les diga la verdadera historia y la verdad el país se construyó sobre masacres matanzas exterminios que se diga esa verdad oculta para que Argentina pueda ser sanada para que se sane porque si no le seguimos mentiendo a nuestras generaciones y no debe ocurrir nada más que ese es el objetivo es que no debe ocurrir no hacia los pueblos originarios sino hacia cualquier otro pueblo porque nosotros tenemos derecho a ser hoy también gobernantes del país también podemos ocupar cargos estatales como ya lo estamos haciendo pero eso por un lado y por el otro que queremos es después de este juicio buscar una reparación histórica esa reparación histórica que el Estado debe hacer tiene que ver con lo que perdimos por ejemplo superlinda mucho la lengua del pueblo originario por miedo a hablar nuestra propia lengua que no nos descubra que son muy indígenas por parte del criollo lo otro es que nos atrasamos mucho en formar a nuestros jóvenes para que sean profesionales por no mandar a la escuela por miedo al maestro en ese tiempo hay miedo al comisario hay miedo a la policía al jefe del ejército civil pero ese miedo nació por nuestros abuelos nos dijeron que no nos acerquemos porque ellos claro estaban escondiendo que no nos acerquemos y la reparación histórica la reparación histórica que buscamos tiene que ver más que nada con la formación y la recuperación de nuestra cultura y los lugares sagrados los lugares sagrados son la laguna sagrada los cementerios grandes importantes el meteorito del Chaco incluso la misma Napalpí que es toda una zona sagrada y la vieja ciudad que se puede estudiar también la Cangallé que era la primera ciudad argentina contribuida por el español sobre la vela del River Mejo de México son lugares sagrados que hoy están privatizados donde hay un cartel donde se ha podido pasar y nosotros queríamos queríamos el lugar no para tomarlo como capital sino para que se reconozca como un monumento de nuestra historia como crecimiento como dice nuestro derecho constitucional eso se está buscando ahora y bueno y que si hay dinero por parte del Estado después de esa reparación histórica que sea invertida en colegios instituciones educativas culturales que sea invertida en comprar lo que ya esa gente que no tiene nada que ahora no tiene dónde vivir pero eso te quería preguntar ¿cuál es la situación actual de la comunidad aborigen del Chaco? estas comunidades la Mocoy de la Cuom ¿en qué situación se encuentran hoy? y bastante mal digamos porque todavía hay estas necesidades básicas como por ejemplo el agua la salita a primeros auxilios en las comunidades de las calles no tienen ambulancia cuando hay un centro esto es el problema más grave la parte de salud que no tiene garantizado a esas comunidades que están un poco alejadas de la ciudad no tienen agua potable no tienen agua al pozo que están contaminados con con el con el el difusato con lo que se con todo lo que se fumiga los campos alrededores esa esa agua está contaminada produce enfermedades que las comunidades están tomando esa es la situación y eso por un lado y por el otro el tema de los territorios en las tierras digamos solamente quedó para alguna familia digo plazos de 50 por 50 o 20 por 20 siendo en zona rural que no se puede trabajar en una zona rural que trabaja con más con 10 hectáreas mínimo para hacer una siembra o algo y esa es la situación nosotros como pueblo mocoino ahora los hermanos como en su mayoría sí tienen muchas tierras en el centro del Chaco los hermanos wuchi también tienen muchas tierras en el norte del Chaco porque acá hay tres pueblos originarios los wuchi que se llamaban mataco y los shikom que se llamaban toda y nosotros los mocoi los mocoi que nos llamaban mocoi son tres somos tres de diferentes lenguas de diferentes culturas ¿no? después de los originarios una situación mayor igual digamos ¿cómo dijo? Juan Carlos no te interrumpí porque has tenido un desarrollo de una cantidad de temas muy importante el primero de ellos es el derecho a la verdad a que se sepa la masacre de la que fueron víctimas desde el mismo momento de la llegada del europeo a América pero en este caso hubo una masacre que fue de gente que estaba desarmada que solamente estaba pidiendo una igualdad laboral ustedes también están pidiendo que se les reconozca este carácter de preexistentes que es un hecho histórico que es innegable que nadie puede discutir y por la otra parte la reivindicación la reivindicación de la necesidad de resolver cuestiones económicas o de infraestructura necesarias para que este pueblo tenga los mismos derechos que tiene el resto del país así es sí agua corriente agua corriente vías de comunicación bueno una cantidad de cosas que tiene derecho los pueblos originarios a que sean reconocidos me parece que estamos ya con con el tiempo limitado vamos a seguir conversando contigo en otras en otros programas porque vamos a seguir el desarrollo del juicio por mi parte me despido y te agradezco mucho te dejo con Juan José Belomo bueno agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa y contamos contigo para próximas entrevistas relacionadas obviamente con el tema de la comunidad aborigen en todo nuestro 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 territorio bien bien muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia muchas gracias muchas gracias Juan Carlos Martínez referente de la comunidad Mocoy del Chaco